¡Muy bien! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Los saluda TuxaTv! Hicimos en Far Cry Vamos a ver cómo nos va Y lo bueno es que ahora ya estoy usando el action, así que no la vean Vamos a ver cómo nos va, vamos a Pueblo Pueblo, 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 Pueblo malo, weón No sé dejar su like, me gusta, para más Far Cry Porque quiero hacer una maratón o algo así Y depende de usted si seguimos acá o no Obviamente calidad PC Pesebre Este pueblo es el que salía en mi sueño Pero me gusta ser una maratón No parece que les vaya muy bien Pueblo malo, weón El peor barrio de la ciudad Ah, carajo, mi barrio San Isidro Chico, no, mentira No, para la gente de Cárcamo Que me ve Morales Duare, cerca de Lima La canchita de Mayo Para todos ustedes La gente de Duxa, de Pueblo Tengo que encontrar al hombre de Blanco Ah, chucha ¿Qué te pasó? Eso te pasa por ver este porno, Pueblo A ver ¿Sabéis lo de Virralight? Estoy harto de Virralight Siempre repites esa historia cuando jugamos ¿De qué diablos estáis hablando? Virralight se escapa de manos de más Poco después se carga a la gente por ahí con un machete Le has quitado toda la emoción a la historia Hoyt parece que tendrá que intervenir, si es cierto Acabaría con ese tío, sin duda Le mataría con su propio machete Eso ya lo hizo con el dueño de la mina Hoyt es un artista Le dará una muerte especial ¿Verdad? ¿Qué pinta habías dicho que tenía? Va todo Tiene buena pinta Muy bien Ese es el tipo de mi sueño Me va a llevar hasta aquí, sí, Oliver Muy bien Hay que salir de acá, supongo A ver Qué chévere, weón, la vea Estoy feliz Ese hombre es la clave Y tú el seguro ¿Por qué? Una forma Hoyt ofreció a más poder Y dinero Yo hubiera hecho un misterio No deberme Misión fallida Ah, carajo No me di cuenta No me di cuenta, weón Eso pasó por... Ok, vamos a hacerlo de nuevo No hay problema No hay problema, señor gato ¿No? Hola No hay problema ¿Cuál es el problema? Hay una opción que dice Retry Ese hombre es la clave Estoy seguro Hay que seguirlo despacito No debe verme Mira, soy blanco En uno Pueblo de negros Cidra ataca más duro ¿Por qué? Esto es que ese híjolo despacito Lo voy a esconder acá Como una rata Trataremos de un problema Cada vez Además puede que llueve ¿Aquí estoy? Acá no me ve ¿Aquí estoy? ¿Aun no ha terminado? Hola ¿Y cuál es el rango? Déjame pensar Hay que actuar Tú haz lo que quieras Yo paso de cabrear A esos lunáticos armados ¿Vale? No puedo hacer pasar por un negro Pero no me habrá hecho Uy, vean a esa nena Que está allá Vámonos a la cara Ah, ah Ah, le voy a mandar un tuit ¿Tienes la información Sobre tus clientes? Me he apuntado Tengo que seguirlo No sé ni para qué Aprendí tu idioma Ten tu dinero ¡Que entra contigo! ¡Líbrate de él! ¡Eh! Mete, mete Chupa, chupa Tienes ganas de fiesta ¡Estoy trabajando! Como todas aquí, nene Es un puticlub lo que está ahí Que ve una diablita Me voy a agachar Muy bien ¿Dónde está mi puto Dine? Estoy enferma ¿Y qué me importa? ¿Cómo te vale no ocultarme daño? No me siento bien No mames ¿Quieres medicina? Vean estas viejas ¡Tómate la medicina! ¿Ya estás mejor? Mira esta traviesa Eres una malcriada Te voy a agarrar a cachetadas Te voy a dar tu chocolate A menos que me lo... Estoy solita ¿Quieres jugar? Sí Pero espérate Que termine De percibirte ¡Payaso! Espero llegar a un checkpoint Pero al menos son limpios Vean Ponen la basura En bolsas negras Eso está bien La mano como me tiembla Habla gordo ¿Ven de merca o no? Tengo que seguirlo Ya, ya, y voy Tengo que tomar menos cafeína Tengo que seguirlo Llegamos Entra a la choza Y habla con el desconocido Muy bien Lo que vamos a hacer ¿Tienes tres segundos Para decirme quién eres Antes de que active a distancia El C4 Que está bajo la mesa Y te reviente como un globo ¡Dios! Lo dudo ¿Te quedan cinco? Jason Jason Brody ¿Sí? Sí ¿Ahora está la puerta? Así que eres Viralite Sí o no ¿Qué respuesta me hará explotar? Pragmático, ¿eh? Prometedor ¿Pero te consideras un patriota, señor Brody? Un auténtico patriota No es el que canta su himno En el partido de béisbol Con una mano en el corazón Y la otra sujetando un perrito caliente Eso lo hace cualquiera El patriota besa el suelo Ante la dama de la libertad Al saber de la muerte De un hermano en la guerra El patriota pregunta ¿Ganamos? Y luego celebra la victoria Como el que más Entonces ¿Eres un patriota? ¿O solo uno de esos hippies Que se pone a llorar Al no encontrar unos vaqueros Lavados a la piedra? Soy un patriota Bingo Así me gusta, chaval Por cierto Buzz tiene a tu amigo Oliver Caswell Y estoy localizando a Keith Ramsey ¿Por qué los estás buscando? Mi trabajo es conocer La isla de arriba a abajo Te ayudaré Pero tienes que seguir el juego Busco algo que me interesa Un favor por otro ¿Qué es eso? Es de la choza Habla con el desconocido Ahora sí, pues Jason ¿Qué eres? ¿Algún tipo de espía? No voy a confirmarlo Ni a negarlo Pues claro, hombre Trabajo para Langley Agente Willis Huntley Genial Me gustaría pedir ayuda Al ejército y al gobierno No puedes Opero autónomamente Sin contacto con la central ¿Estás Solo aquí? No ¿Qué dices? Tengo todo un equipo Ahora están de misión Pero volverán Estas fotos que he recibido Han abierto la caja de Pandora No puedo hablar de ello contigo Pero créeme Es muy serio Parece Gordo Pero necesito más información De la cuente Ramen Berfer Lanzallamas Lo inventaron en Bochelandia Eh... Hoyt Volker Es el jefe de un gran amigo tuyo Vas Resulta que también lleva La mayor red de trata de blancas En el Pacífico Sur Además de eso Cultiva droga Si quemamos sus campos Y su barco Vendrá remando a esta isla Yo tendré lo que quiero Y sabremos más de tus amigos ¿Capish? Capish Eso Lo dicen solo los italianos, ¿no? Sí, es una cosa de italianos Como lo de la pasta y la pizza ¿Sabes? Bueno Ten el arma Vaya Gracias Eso es lo que quería oír No olvides el barco Sí, yo me encargo Confío en que me vas a ayudar Con eso de Hoyt Muy bien Cojo el arma Ok Vamos a Nuevo tutorial Tengo lanzallamas Yo puedo creer más cosas No puedo creer nada Ok Ahora tenemos que salir de acá Supongo ¿No? A ver Ah, tengo que darle lanzallamas Vale A su madre Bueno, voy a salir de acá Tragaré con lo que sea Si eso me sirve para encontrar a mis amigos No me sale nada Quizá Dennis sepa más sobre Hoyt Llamar a Dennis Hola ¿Dennis? Jason ¿Qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco Resulta que era un espía o algo así Curioso No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla Sí, me habló del jefe de Bass Hoit Hoit Volker Aléjate de él, Jason ¿Crees que Bass está loco? Todo el mal de la isla viene de ese Hoit Fue el que privó a Bass de su juicio Es él quien mueve todos los hilos Vaya Vale, tendré cuidado ¿Dónde está mi puto dinero? Estoy enferma Un nido de avispas No te vale no ocultarme nada Estoy enferma, Isma No me siento bien Hola, muñeca Ahora sí podemos tener sexo ¿Qué dices? ¿Te gusta lo que tengo? Sí Me estás dando un buen repaso ¿Eh? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Hola ¿Te apetece compañía? Sí ¿Pero cuánto cobras? Tengo 50 dólares ¿Nada? Ah, pinche feo Muy bien Vamos a irnos a otro lugar A ver Objetivo Tac, 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 tac Uy, está lejitos Objetivo actual Huevón Hay que irnos hasta por allá Muy bien Bueno Vamos a dejar esto hasta acá Y vamos a grabar Cuando estemos cerca Los objetivos Y voy a activar La torre de radio A ver Así que me despido Fistux activa Like, favoritos, comenta Para más Y obviamente nos veremos Hasta la próxima Gamer Saludos Chau